Y qué pasa, chablaría, bienvenido a un vídeo, bienvenido a un episodio de Monocarría con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en septiembre Y bueno, mes de septiembre ya lo conocemos todos, ¿no? Es un mes de ofertas, es un mes de acabar el mercado De haber acabado todo el mercado, mejor dicho Y de comenzar ya la temporada, en serio De meternos ya en serio con la temporada Comenzamos en el anterior episodio en vídeo Tenemos ya la Supercopa de Europa ganada Y hemos ganado también los tres primeros partidos de Liga contra Girona, Celta y Real Sociedad Tenemos hoy también el comienzo de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa Y sin más, vamos a comenzar No os voy a enseñar el equipo porque deberíais haber visto el episodio anterior para saber qué tenemos Brahim, por ejemplo, es uno de esos jugadores que pasa a ser más importante, pasa a ser suplente también Lo hace Takefusa Kubo Dos jugadores que han ido encadenando cesiones hasta que, bueno, pues esta temporada, pues Por las circunstancias, pues se hacen con un puesto de suplente Comenzamos con la selección española contra Polonia Creo que es la misma selección de la Eurocopa De hecho, es que lo he comprobado y es la misma selección que la Eurocopa Así que no hay mucho que tenga que enseñar aquí Algún jugador habrá subido de media Baja, creo que ninguno Y con este once vamos a enfrentarnos a Polonia Es un once que no nos daba para ganar el Mundial Y que por tanto no creo que no sea para ganar la Eurocopa Pero bueno, haremos lo que podamos Daniel Mo hace un doblete contra Polonia Y sumamos tres puntos Hombre, pues está bien Está bien, no nos vamos a quejar Pero nos da para lo que nos da Sigamos con los entrenamientos De aquí se ha caído Sancho Que va con la selección, entiendo En Mappé sabéis que llega a 97 Ya no sé qué comentar de Mappé, la verdad Pero está a un nivel que, vamos, que es una locura, ¿no? Y aquí pues tendremos que entrenar a Nelson Palacios Porque no No encuentro ya más jugadores para entrenar, ¿eh? Se está poniendo ya el tema de De los entrenamientos complicados Es que no hay jugadores para entrenar Voy a entrenar a Dufres, a nuestro Portero Y el otro se lo vamos a meter a Gozier Que tiene 79, a ver si llega a 80 Nos quedamos sin jugadores para entrenar, ¿eh? Es curioso, pero es así Es así, 100% Vale Vamos con esos entrenamientos Y vamos a continuar con el siguiente partido Es contra otra selección Porque seguimos con la fase de clasificación Es contra Escocia No sé si como visitantes o como locales Pero da igual, es Escocia, tío No deberíamos fallar Julio Ali recuperado, importante eso Que no queríamos perderlo ya más tiempo Y partido contra Escocia Segundo partido, segunda jornada De esta fase de clasificación Que deberíamos comenzar con dos victorias, bien Fabián marca, marca Asensio Marqueñaki Williams Y marca Dani Olmo 0-4 2-0 en el primer partido 6 goles en dos partidos Y 6 puntos Bien No podríamos tener un mejor comienzo El Paris Saint Germain se quiere llevar A Yalui y Donnarumma Vamos a reducir El tiempo de cesión Y en principio sí Cederemos a Donnarumma El Paris Saint Germain Cuando me paran y me meten los mensajes para nada Es que no lo entiendo ¿Para qué lo haces? Nadie sabe para qué lo hacen Hay partido contra la Getafe Pero antes de eso Vamos a ir al calendario Porque tenemos ya fase de grupos De la UEFA Champions League Tenemos al Red Bull Salzburgo Al Borussia Dortmund Y al Mónaco ¿Vale? Son los tres rivales ¿Qué tenemos en el grupo? Vamos a hacer como siempre una pequeña predicción De los equipos que creo que van a pasar A octavos de final En el grupo A tenemos a Barça, Leipzig O Sporting FC de Moscú Barça, Leipzig deberían pasar Y el Sporting debería ir A la Europa League Grupo B Con Paris Saint Germain Liverpool, Anderlecht Y Dinamo de Kiev Va puesto por el Liverpool como líder Con un Paris Saint Germain segundo Y entre Anderlecht y Dinamo de Kiev Pues quizá el Anderlecht Para meterse en Europa League Pero vamos Muy flojos esos Dos equipos en nuestro grupo Deberíamos clasificarnos nosotros Junto con el Borussia Dortmund Con el Mónaco En tercera posición Grupo D Manchester United Vaya Leverkusen, Ajax Y Galatasaray También lo dejaría en ese orden United líder Leverkusen También en octavos Y el Ajax fuera Sinceramente creo que el Ajax Lo va a tener difícil Grupo D Para Bayern de Múnich Y Montecal Olimpídeo de León Y Sartar Donets También mantendría Quizá podría la Juventus Por delante del Bayern El Bayern en segunda posición Y el Olimpídeo de León A la Europa League Grupo F City Inter de Milán Benfica Pau Si mantendría este orden Con el City como líder El Inter segunda posición En octavos Y el Benfica A la Europa League Grupo G Para el Atlético de Madrid Y Nápoles Locomotivo de Moscú y Celtic También mantendría este orden Creo que el Atlético Debería acabar por delante En Nápoles Y el Locomotivo Debería ir a la Europa League Y por último Grupo H Cuando tejan Valencia Milán y Esparta de Moscú En Milán se ha visto Es un equipo que tiene Una gran ascendencia Y aquí vamos a apostar Porque el Milán Se mete en octavos Y el Valencia Cae en Europa League Vamos a apostar por eso Incluso ha puesto Buf Estamos en cuarta temporada Ya Milán primero No Milán primero no Pero Milán segundo En octavos sí Y el Valencia en Europa League Esa es mi apuesta Después puede pasar Lo que Lo que tenga que pasar Vamos al partido Contra Getafe Y después de Getafe El Salzburgo Con no mucho tiempo De descalzo Pero bueno No vamos a empezar Con los suplentes Porque la temporada Ha empezado muy bien La temporada Y no me apetece Tener ya problemas ¿Tienes un equipo suficiente Para seguir este ritmo? Todo el equipo Tendrá que poner de su parte Sin duda Y es que Getafe Está preocupado Por ser vuestro próximo rival Pues Bueno No sé Ahora que el periodo de traspaso Ya está cerrado ¿Te satisface la plantilla Que tienes a tu disposición? Hombre No te voy a engañar Me gustaría tener al Héroe y Sané Que tienen 92 a media Pero si no se puede No se puede Oye No puedo hacer magia ¿No? Tuvimos ahí un Un problema Sané Pues Cogió el CIT Y pagó la cláusula No me dejó el juego Renovar a Sané Y Sané Que estaba siendo importante En la fase final de la temporada Pues Pues No me dejó renovarlo el juego Y se fue 0-4 Ganamos al Getafe De José Bordalás Kimmich Marca a Harrikin Hace un doblete Y Diego Don Sancho Que marca Diego Don Sancho Que no estaba marcando mucho Marca en este partido Deja su gol Y todos contentos Todos contentos Pero Nadie Nadie contento con esto Por favor Por favor Las cosas estas De la UEFA Es que No me la he visto venir No me la he visto venir Lo siento mucho No me la he visto venir Ahora me estáis viendo En pantalla completa Hola ¿Qué tal? Buenas Y vamos a esperar A que quiten esta cinemática Para Ahí estamos de vuelta Volver a lo que estábamos haciendo Acuerdo Para la sesión De Don Oro No me entiendo Y aquí Aquí méteme a Sancho Méteme a Sancho Porque Quiero que Sancho llegue a 91 Es que no Ahí va Quiero que Sancho llegue a 91 Ya Cuanto antes A ver si encuentro Que puede entrenar Tío Centro si pase largo Antes tenía 13 Entrenamientos puestos Ahora solo voy a poner 2 Es que no hay Es que no hay mucho Que pueda entrenar La verdad Definición de potencia de tiro Venga Entrena esto Entrena esto Que tiene Tiene poquita La potencia de tiro Y Finalización 85 Está muy bien Pero potencia de tiro Tiene muy poco Eso sí Le he metido un entrenamiento En que está entrenando regates Que los tiene 99 Es decir que Realmente es un entrenamiento De 3 atributos Pero está entrenando 2 Porque los regates No van a subir más Pero bueno Que tampoco hay Muchas más opciones Para entrenar el tiro No, no, no Al Paris Saint-Germain Al Paris Saint-Germain Pues bueno Pues se irá Se irá O no Queda ahora en manos Del jugador Irse En el próximo mercado de invierno O no Oferta de cesión Por Badiasil Estas cosas Estas cosas Estas cosas que están llegando Ahora en septiembre Pueden llegar en julio O en agosto Y Y Badiasil Pues se varía desde septiembre O desde agosto Desde julio Desde cuando fuese Cedido en el En la Juventus O para el rumbo En el PSG Son cosas que Que pasan En el juego Bueno Coulibaly está recuperado Ha jugado antes contra la gente Hace unos minutos No sé si el partido entero No me he fijado Y ahora contra Salzburgo Debutamos en la Champions Venimos a ganar Todo En liga Y deberíamos ganar También al Red Bull Salzburgo Por 5 goles A 0 0 5 Ganamos en Austria Doblete De Kylian Mbappé Doblete De Harry Kane Y otro gol más De Jadon Sancho Está funcionando bien Nuestro tridente En este comienzo De temporada Sancho lleva 3 goles Estaba diciendo Que está marcando poco Pero a ver Llevamos 5 partidos Ha marcado 3 goles Tampoco está tan mal Está Lo que pasa es que Si lo comparas con Mbappé O con Kane Sale perdiendo Sale perdiendo Pero es que Kane y Mbappé Están a un nivel Goleador Espectacular Están teniendo un comienzo Muy muy bueno Y tenemos al primer rival De nivel Ojito que viene el Sevilla Otra oferta de excepción más Es que ¿Qué os digo yo Con esto ¿Qué os digo? Por mí yo habría cedido A estos jugadores antes Pero Si no os recibo las ofertas Bueno Kane ahora mismo Está situado como el Pichichi Con 6 goles Solo uno por encima De Ollar Zabal Que lleva 5 Ojo Ollar Zabal Que ha marcado 5 goles En 4 partidos Uno de ellos a nosotros Ojo Ollar Zabal Que está ahí He visto también por ahí Griezmann Si no me equivoco Rebic Ante Rebic Con el Atlético de Madrid Veloz Mbappé 4 goles también Está realmente bien El primer rival de nivel Como decía antes De Sevilla El Sevilla El Sevilla Que Por muy rival de nivel que sea Es que tenemos un equipo Que debería ganar a todos Siempre Aunque ya os digo Que no creo que hagamos Temporadas invictas No creo ni de coña Que hagamos temporadas invictas Como en el Liverpool Pero Tenemos un equipo de mucho nivel Que debería ganar Prácticamente todo Y con este equipo de nivel Que debería ganar Prácticamente todo Bueno vamos a partir Contra Sevilla En casa En el Bernabéu Quinta jornada de liga Y otro gol más De Harry Kane Y otros dos De Kylian Mbappé Y un gol de Joseph Kimmich Y Robertson expulsado Minuto 16 de partido Hemos jugado 74 minutos Con un jugador menos Y hemos conseguido marcar Cuatro goles Es que con 10 Seguimos siendo Muy superiores A los rivales Y ahí se ha demostrado Sancionado André Robertson Y el Pichiche Que se queda con Kane 7 Y Mbappé 6 Si mis jugadores No ganan más Pichichis Es porque hago Bastantes rotaciones En liga Cuando empiezan a aparecer Ya la Serie A A través de Copa Empiezan a aparecer Las Champions Empezamos a hacer Rotaciones en liga Pero si mis jugadores Jueganse los 38 partidos De liga Si no tuviese Mejor competición europea Mientras no serían Pichichis Siempre Siempre Solo hay que ver La media goleadora De Harry Kane La pasada temporada Hay acuerdo Para la cesión De Vinicius Junior Pues Pues vale Don Aroma ya es oficial Que se irá al París Saint Germain Va de Asil Estamos a la espera Y Vinicius Ahora también Estamos a la espera De que se vaya Al Olympique de Lyon Ojo que se podrían encontrar Que se van a encontrar En Francia En la liga francesa Vinicius Contra Don Aroma Va de Asil Que se va al Calcio Se va al Piemonte Se va a la Juventus Creo que no es el primer jugador Que manda a la Juventus De hecho creo que Hemos cedido ya Un central a la Juventus ¿Concha está cedido A la Juventus? Sí Pues a nosotros Teníamos un jugador Cedido en la Juve Ahora no va a ser todo Vale Ahí veis por cierto También A Massana Que también está jugando En Francia Bueno Simplemente Comentarlo Como detalle Bien Vamos a Por cierto El Dortmund Tiene dos jugadores nuestros Creo que sí Quiero que tiene a Varane Y a Dembélé Efectivamente El Dortmund Tiene a Varane Y a Dembélé Pues vale No tengo Bada relaciones Joder Dortmund La verdad Es un equipo Que me cae bien Partido contra el Deportivo A la vez ¿Qué tenemos en el calendario? ¿Qué nos ofrece el calendario? Nos ofrece tiempo de sobra Para reventar Precisamente El Borussia Dortmund Que nos vamos a enfrentar En la siguiente jornada Joder tío Pues nos enfrentamos En el siguiente partido Después de este Contra Contra Varane Contra Guzmán Dembélé Y ojo Ojo que veníamos muy fuertes Y este partido Lo hemos ganado por la mínima Fuera de casa contra el Alaves Con ese gol de Frenkie de Jong Bien Bien pero Ojito eh Ojito que está Que está ahí el Alaves A ver Eder No te enfades Andra Por favor Eder No te enfades Vamos al siguiente partido A la siguiente jornada Análisis de objetivos Vale renovación con España Esto Ah que no Que no Que no Que no me renuevan Que no me renuevan Pero como es esto Pero que no me renuevan Pues adiós tío Despiden el canal De supuesto como seleccionador Pues hasta luego Pues hasta luego ¿Qué crees que hagan Con esa selección española Que tiene dos centrales De 84 de media? Anda la mierda Anda la mierda tío Anda la mierda Hombre bro ¿Qué querían que hiciese? ¿Qué querían que hiciese? Si no teníamos calidad En defensa Y arriba en el medio Más o menos Tampoco me gusta Pues nada Selecciones Estoy abierto Venid a mí Inglaterra Brasil No sé Argentina Holanda No sé Venid a mí Venid a mí Francia Francia también Venid a mí selecciones Que estoy disponible de nuevo Despiden a Cano Eso no es Cano Pero vamos que Que el juego Lo suyo Pues me han echado De la selección española Mira pues te digo una cosa Para lo que íbamos a poder ganar Con la selección española Hasta luego Hasta luego ¿Crees que tu equipo Podrá lograr otra victoria? Oye estaría bien Molaría Una pregunta A la rueda de prensa Que fuese Sobre El tema de Del despido De la selección No creo que se dé Pero molaría ¿Me ha cambiado la estrategia? Que no Vamos a cambiar la estrategia Hombre Que no Que estamos bien El equipo está trabajando Un gran momento Y seguiremos en un gran momento Al menos el momento Nunca mejor dicho Vamos a ver Ese maldito De la selección Borussia Dortmund Borussia Dortmund Que tiene a Rafael Vargas Defensa Que tiene a Usman de Pelé En ese extremo derecho Supongo O extremo izquierdo Y un Borussia Dortmund Que es un club amigo Es un club amigo Pero bueno Aquí Tenemos que luchar Cada uno por lo nuestro Y nosotros tenemos que luchar Por ser líderes del grupo Con una victoria en casa Por tres goles a cero Harry Que hace dos Dybala Hace otro de los goles Y Dembélé Que no juega Vamos a ver Por qué no juega Dembélé Diría que está jugando El Dortmund En un 4-2-3-1 Con Rafa derecha Son medio Brand izquierda Y Royce en punta Como delante de los centros Diría que es algo así Lo que está planteando Borussia Dortmund Eh... ¿Por qué no entra Dembélé? Eh... Por Rafa O por Brand O por Son Realmente por cualquiera Pues no lo sé Vargas sí que ha jugado Y Dembélé Es que ni siquiera ha salido Como cambio Tío ¿Para qué se ha ido Yo a Dembélé Al Dortmund? ¿Para qué se ha ido A Dembélé Al Dortmund Si no está jugando? Pues no lo sé No lo sé Vizio se va A la Olimpíada de León Bueno Se irá El 1 de enero Y nosotros continuamos Tenemos al Málaga Adelante ¿Qué hace el Málaga En primera? ¿Qué hacéis por aquí? Pues nada Pues son las buenas Málaga Por estar aquí en primera Y ahora pues Os vamos a reventar Espero que consigáis Mantener la categoría Aquí tenemos los jugadores Internacionales Mira aquí tenemos Selecciones para elegir Alemania tío ¿Por qué no nos vamos Con los alemanes tío? Con Alemania Con Inglaterra España solo está Javián Tenemos los holandeses Por ahí Los franceses Italianos Incluso Brasileños Tenemos para elegir Tenemos para elegir Si me quieren echar de España Que me echen Posibles trabajos Ecuador-Colombia Aquí te ponen Siempre dos selecciones Que después Están muy por debajo De lo que realmente te ofrecen No sé por qué será ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos tiempo de De simular este de Málaga Y jugar el siguiente Contra el Levante Llevamos tiempo de eso Y como llevamos tiempo de eso Pues vamos para adelante Vamos para adelante El Atlético de Madrid Lleva 6 victorias En 7 jornadas Ojo a eso Ojo a eso Pero nosotros volvemos a ganar Cuales de Jadon Sancho De Kylian Mbappé Sumamos 7 de 7 Pero mucho ojito al Atlético Que está fuerte El Barça también ha pinchado ya Pero bueno Han ganado 6 partidos de 7 No es que estén Lejísimos Ni mucho menos Sancho Sancho, Sancho, Sancho ¿Qué podemos entrenarte? Jadon Visión pase corto Yo le he estado entrenando Cosas defensivas, ¿no? Venga, le vamos a entrenar Cosas defensivas, tío Que mejora un poco defensivamente Está cerca ya de 91 Empezó con 90 y muy poco Llegó a 90 y medio Y ahora está ya Bastante cerca de 91 Avancemos aquí En nuestra simulación En nuestro calendario Paremos aquí Porque hay un entrenamiento disponible Y ahí Ah, claro Es que aquí hay parón de selecciones Ja, ja, ja Aquí hay parón de selecciones Mira, te digo una cosa Tira a un Podría aprovechar los otros 3 Sí, pero paso Paso porque es que Tengo que poner ahora A 3 jugadores Para después cambiarlos Y poner otra vez a Sancho Paso 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 Avancemos Y el tema El tema de selecciones Bueno, ha llegado a la oferta de Rumanía Entiendo que en algún momento Va a llegar alguna selección mejor Va a ser el primer partido Que juguemos con los suplentes Vale, vamos a hacer que debuten Ya que voy a jugar yo el partido Después hay Champions Vamos a darle minutos a los suplentes Porque no han jugado hasta ahora Me ha vibrado el mando Por eso me he quedado así Un poco flipando No sé por qué me ha vibrado el mando O Black 94 de media Igual ha sido por eso Igual ha visto el juego de eso Y ha dicho Uff, que locura, ¿no? Que locura Que Militao también con 86 Mendice Planta también con 86 de media Ojito, ojito Que aquí hay cositas interesantes Y aquí vamos a ver Nuestro nuevo equipo suplente Porque en el titular Apenas ha habido cambios De hecho el único cambio Ha sido Sancho Ya lo probamos En la Supercopa de Europa Pero vamos a ver ahora Un nuevo equipo suplente Con un nuevo lateral derecho El portero al final No lo vamos a notar jugando Pero Fabián Que aparece por ahí Odegaard ya sentado En el centro de campo McAllister, nuevo jugador Vinicius que apenas hemos disfrutado De la serie Y Bahimi Kubo Realmente De centro de campo para arriba Es prácticamente un equipo nuevo Y lo vamos a ver ahora Lo vamos a disfrutar ahora En el Ciudad de Valencia Contra el Levante Estamos en el Ciudad de Valencia Para enfrentarnos al Levante En esta jornada número 8 Si no me equivoco De la Liga de Santander Vamos a por una victoria Que nos permita Seguir siendo líderes Una jornada más Pues muy fácil Valora la carrera Para Vinicius Vinicius recorta Y Vinicius que aquí En el juego Pues si tiene definición Para marcar Menudo tiro Se ha sacado Fabián Ojo Brahim Que vuelve a pasar Para que llegue Alexis McAllister 0-2 Menuda cantidad De jugones que tenemos ahí Odegaard Kubo Brahim McAllister Toda esa Unión de media puntas Es una locura Como estamos jugando Valón para Vinicius A la carrera de nuevo Y Vinicius que se lo ha dejado Brahim Para que simplemente La empuje 3 Y va a decir 3-0 No 0-3 Se ha acabado Primera parte Vamos 0-3 Si no me equivoco Al descanso Bueno Primera parte Lo que he dicho antes No La unión de media punta Que tenemos ahí Es increíble Vinicius que Le podemos tirar balones Al espacio Y se come la defensa Fabián controlando Todo desde atrás Es increíble Brutal Kubo Como deja tirado Al defensa Con la pisadita Y como la clava Después Con esa zurda De oro Que tiene Vale De Odegaard Con Vinicius Y Vinicius Que Este Vinicius No falla Este Vinicius De 88 De media Las clava Todas Se le ha ido Un poco largo Se le ha ido Un poco largo Y pensaba Que Porter Iba a sacarla Pero no 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 Da igual Es que Vinicius Es una locura Este Vinicius De verdad Es que se los come A todos Pues hay que decir Que aquí he tenido suerte Se me ha ido Se me ha vuelto A ir al balón Con Vinicius Porque está rápido Que se le va al balón Pero Ha habido un rechace Ahí raro Le ha caído El balón a Odegaard Y ha hecho El séptimo Si no me equivoco Ya Centro de Vinicius Desde la izquierda Y otro Más Esta vez Goretzka Llegando desde Segunda línea Que hace el octavo Nos estamos divirtiendo Mucho en este partido Por 0-8 Ganamos al Levante 8 como podría haber sido 10 Levante no ha ofrecido Ninguna resistencia Vinicius Ha metido 3 Ha marcado Odegaard Ha marcado Goretzka Ha marcado Si no me equivoco Brahim Ha marcado Kubo Creo ha marcado Todos los arriba Macaliste También ha marcado su gol Bueno Es que el Levante Los ha presentado Pues sí Lo vamos a ver ahora Bueno aquí veis Ha marcado todos Kubo Goretzka Odegaard Macaliste Brahim Toda esa Horna de media punta Que teníamos ahí Arriba También ha marcado Vinicius A esto 3 Si este Vinicius Fuese real Madre mía Sería Sería una Una brutalidad Y Poco más Que deciros Pues Aitor Ha sacado alguna Tengo que decir Que Aitor Ha sacado alguna Y Que el Levante Se ha presentado 87% De precisión de pases 51% De posesión Así que el Levante Ha tenido mal El Levante No ha jugado tan mal Ha tenido mal Madre mía Madre mía La gran mentira De la posesión Ha ganado el Levante En posesión Pero Nos hemos reventado Les hemos hecho Un destrozo Brutal Y sobre todo Me he divertido mucho Jugando con este equipo Me gusta este equipo Me encanta Un hatrino Sobre todos los días ¿Qué opinas En la actuación De Vinicius? Pues que se tendría Que haber ido cedido Eso es lo que opinas La racha Pues a ver Éxitos a largo plazo Sí Era el primer equipo En Madrid Ha demostrado ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? Pues Lo que va a ser La opinión Pues que sí Que el rival Más débil Era el Levante Y que teníamos Que ganar Y golear Y hemos ganado Hemos goleado Hemos marcado 8 goles Vinicius Un partidazo Bien McAllister Bien Fabián Bien Kubo Bien Brahim Bien Bodegar Bien todos en general Toraluma Han tocado balón Oblak tiene 94 de media Y con esto Pues dejamos El episodio De hoy Espero que os haya gustado Vale Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Y vamos aquí El entrenamiento A ver si Sancho subió a 91 Pero no está puesto Así que Ya lo pondré Adiós Subtitulado 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 Subtitulado